Música ¿Qué me sirve si si no vale la pena yo soñar? La soledad me está buscando Cada espacio que hoy aquí en mi decepción Que ni nada me interesa En la vida sin amor Yo sigo esperando Que vuelvas a entender Lo que siento yo Desde la morfla de Andalos La soledad me está buscando La soledad me está buscando Pues a los fantasas el olvido Estereotipos llenos de prosperidad ¡Música 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 ¡Música